SISTER, realmente quiero agradecer, quiero felicitarme por esa gran organización, por ese gran equipo que muestra planificación, organización que Nueva Amazonía siempre lo ha mostrado a nivel de la región. Me embarca una gran emoción en estos momentos. Marco Ismirio, quizás muchos no la conocen, muchos no saben quién es, soy ingeniero agrónomo de profesión, nacido en esta tierra de Tocache, nacido en este pueblo de Tocache, este pueblo me dio crecer, este pueblo me dio desarrollarme profesionalmente. Gracias y le felicito, ingeniero SISTER, Valera, que le esté llevando como primer regidor a un gran amigo, a un gran colega, a un hombre que ha dado también su profesión a Tocache, a un colega con quien he trabajado de la mano para promover el desarrollo de Tocache. Me refiero al ingeniero en Inoc Anchao. Aquí tenemos todos los abogos. Marco, amigo Tocache está contigo. Marco, amigo Tocache está contigo. He tenido la oportunidad y me han dado la oportunidad de demostrar junto con la mano de César Villanueva. Ustedes y nosotros debemos de reconocer que Nueva Amazonía se fundó hace más de 10 años. Soy parte de ese proceso de fundación. He sido candidato también en uno de los tres distritos más grandes de la región San Martín y por eso hemos ido consolidando la renovación de Nueva Amazonía. Necesitamos identificar que no solamente existe experiencia en Nueva Amazonía, sino también que existe un proceso de renovación en Nueva Amazonía. Tenemos que demostrar al pueblo entero de la región San Martín que Nueva Amazonía tiene cuadros políticos, Nueva Amazonía tiene cuadros técnicos, Nueva Amazonía tiene el soporte de la población. Eso es lo que me embarga en estos momentos, una emoción de dirigirme a cada uno de ustedes por ser parte de este territorio tan rico, por ser parte de este territorio con mucha potencialidad. Me presento en estos momentos como precandidato a la gobernación regional por Nueva Amazonía. Es un gran reto, sí, pero no solamente un gran reto para Marco Isminio, sino un gran reto para todos nosotros que impulsamos este protagonismo para llegar a triunfar. En la provincia consiste Valera, en la región con mi persona. Nueva Amazonía tiene que ganar las elecciones, estimados y estimadas amigas. En estos momentos... en estos momentos he llegado con uno de los grandes líderes, fundadores, con quien he caminado de la mano para hacer campaña para César Villanueva desde la primera elección. Me refiero a la presidente saliente de Nueva Amazonía y yo le he presentado a nuestro secretario provincial a un hombre que ha entregado su vida, que ha entregado su capacidad, que ha entregado su pensamiento, ha entregado su tiempo a Nueva Amazonía. Y cómo no valorar ese gran esfuerzo que ha sido parte de todo un gran equipo, me refiero al profesor Gilder Riquivo, a quien pido fuertes aplausos. Me siento muy orgulloso, muy orgulloso de estar en esta mesa de honor acompañando a la gran capacidad, a la gran gestión y ese gran liderazgo de Sister Valera. Sister Valera ha demostrado no solamente ser un gran profesional, no solamente ser un gran alcalde, sino también ser una gran persona. Eso es lo que quiere Nueva Amazonía. Gracias a ese esfuerzo, gracias a esa visión de futuro, él ha logrado mucho reconocimiento. Y cómo no valorar ese reconocimiento, cómo no valorar ese gran equipo que él tiene para poder haber logrado ser el mejor alcalde productivo a nivel nacional, ganando a muchas municipalidades provinciales. Sister Capacidad. Sister Amigo, con Cache está contigo. Sister Amigo, con Cache está contigo. Sister Amigo, con Cache está contigo. Ahora, seguimos valorando esa gran capacidad. Lo podemos ver por los medios de comunicación, lo podemos ver por las redes y podemos ver incluso por las noticias nacionales, que sigue siendo obras y eso es un gran reconocimiento que tenemos nosotros y considero que este 7 de octubre tenemos que ganar las elecciones, porque lo merecemos. Merecemos porque hemos demostrado capacidad de un solo distrito, de un distrito que se encontró en mucha pobreza, de un distrito alicaído, de un distrito sin condiciones de desarrollo. Y nos hemos dado cuenta que esa gran capacidad de Sister Valera y ese gran equipo ha logrado desarrollar una gran imagen de progreso. Progreso no solamente es bien visto a nivel local, no solamente es bien visto a nivel provincial ni regional. Progreso es bien visto a nivel nacional e internacional. pero gracias a esa capacidad y liderazgo a nivel local. Por eso desde acá te felicito y creo en ti que harás una excelente gestión y mejorarás las condiciones de vida de cada uno de los tocachinos en esta parte de la región. porque yo lo agradezco y agradezco mis sinceras felicitaciones en este momento. ¡La experiencia y capacidad se representan en las acciones y los hechos! Eso existe Valera. ¿Existe potencialidad en nuestra provincia? Sí existe potencialidad en nuestra provincia. Existe riqueza en nuestra provincia, sí existe riqueza. Sin embargo no lo hemos podido capitalizar, no lo hemos podido desarrollar. ahí están nuestros productores ahí están los hombres y mujeres del campo que nosotros hemos tenido la experiencia de estar cerca caminar en todos los distritos caminar en todos los centros poblados de la provincia de Llamán con el Inot y de Llamán incluso en el distrito de Progreso con quien hemos articulado esfuerzos técnicos y profesionales a través de Prodato con el ingeniero Sister Valencia estoy muy orgulloso estoy muy feliz en estos momentos de regresar ya no como especialista ya no como profesional sino como un amigo de ustedes y como precandidato al gobierno regional y eso me embarga realmente de mucha emoción al ver grandes amigos acá también grandes amigos que hemos caminado en el campo con esa gran riqueza que hemos visto y que tiene tiene una gran potencialidad de áreas naturales protegidas tiene una gran potencialidad de bosques tiene una gran potencialidad de agua tenemos una gran riqueza ecológica pero no lo hemos podido capitalizar desde el gobierno local somos uno de los mejores provincias que exporta cacao orgánico a nivel internacional ¿cuántos de ustedes saben que nosotros como Tocache competimos en nuestro producto bandera uno de nuestros productos banderas que es el cacao competimos con grandes empresas internacionales para poder llegar al mercado internacional es la capacidad y la inteligencia que demuestran nuestros productores es la capacidad y la inteligencia que demuestran los técnicos que acompañan este proceso y eso debemos reconocer a los hombres y mujeres de esta tierra el gran valor que tienen y de acompañar para el desarrollo de nuestro distrito y gracias gracias verdaderamente por este espacio que me dan y quiero decirles que es mi primera partida de lanzamiento como precandidato porque quise hacerlo desde mi casa quise hacerlo con ustedes con mi pueblo yo viví muchos años en Madre Mía nací en Madre Mía viví en Tananta trabajé en Tocache en todos los distritos de Tocache con el programa de salud alternativo y esto es mi casa y yo quiero les pido por favor que juntos construyamos este gran desarrollo que necesita la región San Martín y que es de 20 de mayo vayamos todos a marcar por el número que me van a otorgar de acá a una semana marquemos todos en las elecciones internas a un gran hijo del pueblo de Tocache para poder representarles con este lobo con este orgullo que yo tengo y el haber crecido en Nueva Amazonía yo soy de Nueva Amazonía igual que grandes amigos tenemos precandidatos acá de nacimiento hemos fundado Nueva Amazonía y queremos hacer que San Martín progrese de la mano de César Villanueva muchísimas gracias amigos y amigas y que este 20 de mayo se va a instalar se va a instalar un álbum por acá para poder elegir ustedes saquen sus conclusiones yo no quiero que esto venga y lo he dicho a nuestro presidente fundador y lo he dicho a nuestro presidente saliente quien además es mi candidato a consejero por la provincia de San Martín quiero que ustedes sepan que no estamos no estamos divididos al contrario estamos demostrando a toda la población de la región San Martín que existe democracia participativa dentro de Nueva Amazonía y Gracias. 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 Gracias.